Desde el 13 de noviembre de 1985, sobrevivientes de la tragedia de Armero andan buscando a los seres queridos que no creen que se haya llevado a la avalancha. Hasta hoy se tiene información sobre 223 niños y se espera por fin que se abran los archivos del Estado para poder tener noticias de su paradero. El próximo jueves se cumplen 29 años de la tragedia de Armero y las familias aún guardan la esperanza que les dio hace dos años el entonces director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diego Molano, de quitar la reserva del libro rojo que tienen datos de sus familiares desaparecidos. Es un grupo desde la Dirección de Protección que va a dedicarse a apoyar a las familias en la búsqueda de los archivos, en además buscar pistas para lograr dar con el paradero de estos niños. Pero de esta gestión no se ha conocido ningún resultado. La Fundación Armando Armero, que ha venido reconstruyendo el paradero de los pequeños, tiene en su poder los libros blancos con soportes de niños que salieron vivos de la tragedia, pero que hoy no están con su familia original. Tenemos 223 casos registrados al día de hoy de padres, de madres, de hermanos que buscan afanosamente a sus hijos que fueron adoptados o perdidos o robados, llevados a otros países por conductos regulares o irregulares y que se encuentran también muchos acá en Colombia. El libro rojo que hizo una persona con los casos de Ibagué sería la ficha que le hace falta al rompecabezas para saber dónde están los niños de Armero. Esperamos cotejar este libro rojo y descubrir otros nuevos libros rojos que también debe tener el ICBF en otras sedes del país. La reserva de los documentos ya no existe porque ya pasaron más de 25 años. Hace 29 años Colombia vivía uno de los momentos más dramáticos de su historia, el rescate de la tragedia de Armero. Cientos de niños que se creían sin padre fueron entregados en adopción con procedimientos irregulares que solo quedaban registrados en un libro que el bienestar familiar solo dejó ver a los interesados ayer. Este es el libro rojo de Armero. Reposa en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Ibagué. En sus 273 folios contiene 179 casos de niños que sobrevivieron a la avalancha hace 29 años, pero no volvieron a sus familias. Sus páginas son el único registro oficial de la adopción express de niños que se creyeron huérfanos al término de la operación de rescate. Su comparación con los registros de los sobrevivientes daría la clave para determinar quiénes se fueron del país. Para comenzar a investigar a fondo y para comenzar a armar este gran rompecabezas que son los niños perdidos. Para una de las madres que guarda la esperanza de ver de nuevo a su hijo que tenía 11 meses cuando la tragedia de Armero lo separó, saber que pueden llegar a tener acceso al libro rojo enciende de nuevo esa ilusión. Hubo cuatro versiones diferentes de gente muy conocida en nuestra casa, la cual dieron la versión exacta de las condiciones como yo tenía vestido a mi hijo y lo cual da la certeza con lo que guarda mi corazón, que mi hijo no murió, mi hijo fue rescatado. Y luego en el aeropuerto El Dorado yo tuve la certeza de que mi hijo fue sacado del país. El subdirector de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo que la entidad está en la disposición de ayudar a las familias en este proceso con los datos de las actuaciones de la entidad que reposan en el libro rojo. Efectivamente, el interés del ICBF como de cualquier entidad del Estado colombiano es brindar la información que tiene en su poder y que da cuenta de sus actuaciones. Sin ayuda de los registros oficiales, los sobrevivientes de Armero llevan 29 años en busca de los niños que salieron del país sin papeles, sin ningún protocolo, porque se creía que sus padres habían muerto. El famoso libro rojo contiene 179 casos. Esta información espera ser cotejada con los libros blancos que tiene en su poder la Fundación Armando Armero y se pueda saber qué pasó con los sobrevivientes de esta tragedia. Desde Armero, Cristina Navarro, Noticias Uno, La Red Independiente. La funcionaria del Bienestar Familiar que registraba a los niños de Armero admite que en medio de la confusión de la tragedia se pudieron haber desaparecido algunos, pero que menos de 10 fueron dados en adopción. El libro rojo de Armero es la pieza que las madres sobrevivientes a la tragedia necesitan para confirmar si sus hijos están o no registrados en alguno de los 273 folios que registran 170 casos de niños que salieron vivos de la avalancha de Armero. Gladys Primo es una madre que en Noticias Uno vio a su hijo vivo cuando después de ser rescatado era entregado a un grupo de socorristas. Ella quiere saber si el libro rojo tiene alguna otra pista de su hijo y la de la hermanita de él que desapareció en las mismas circunstancias. La persona que redactó gran parte del contenido del famoso libro rojo es Teresa Sabogal, la defensora de familia Nibagué en 1985. Era una catástrofe para la cual ningún organismo ni ninguna institución estaba preparada porque nunca se había tenido en el país, hasta donde yo sé, esa experiencia. Al recordar la tragedia dice que por la magnitud se actuó con mucho desorden. Que alguna persona en medio de esa tragedia se haya quedado con un niño, eso sí yo no puedo asegurarlo, no puedo asegurarlo. No tenemos pruebas en el instituto de que eso haya sucedido masivamente. De los pequeños rescatados dice que fueron directamente al sitio de la tragedia a sacarlos. Me cayó en mí como la organización de los niños, cuántos niños teníamos, cuántos niños se entregaban. Desafortunadamente, suponemos, en el fragor de la tragedia y del rescate, algunos llegaron mal identificados. Teresa incluyó en el libro toda la información que pudo obtener de cada niño, incluyendo algunos 10 que fueron dados en adopción. Sí hubo unas adopciones muy pocas, muy pocas. Si la memoria no me falla y me falla ya después de pasados 29 años de la tragedia, tal vez quedaron alrededor de 10 niños y tal vez se dieron en adopción unos 10, unos 8 niños de la tragedia de Armero. En sus 17 años en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que aparte del libro rojo hay otros listados que contienen información sobre los niños de Armero. También había unos listados que deben estar por ahí de todos los niños que recibíamos, porque a todos no se les abrió historias donde yo acuerdo porque llegaba la familia. Ahora pensionada, dice que hizo ese libro porque sabía que algún día lo iban a pedir y que siempre ha reposado en el olvido en Ibagué.